saludos hoy vamos a ver la review y opiniones finales del xiaomi mi 8 en 2020 y os voy a comentar si puede ser un smartphone interesante a día de hoy o podríamos ir ya para por otras alternativas recordaros que en la zona descripción del vídeo tenéis un enlace de amazon por si lo queréis comprar y no olvidéis también que en el apartado comunidad tenéis dos post donde hago preguntas sobre el lg g8 x que aún sigo analizando y sobre el motorola one action que voy a pasar a analizar ya en breve me preguntas cualquier cosa que queráis sobre él y os lo responderé en los respectivos próximos vídeos que haga sobre estos terminales de acuerdo pues vamos al meollo de este xiaomi mi 8 prueba de grabación 1080 30 veo bastante movimiento cosa un poco extraña vamos a hacer pruebas de balance blancos está bastante nublado y a ver qué tal se adapta vamos a hacer un paneo de acuerdo vamos a caminar un poquito y más y vamos a hacer pruebas de autoenfoque muy bien perfecto vamos a cambiar un poco más para que veamos estabilización podemos pausar parar y tomar fotografía vamos a pausar un poco y hacemos prueba de zoom de acuerdo tiramos tiramos un poco más de la estabilización y vamos a probar a cámara delantera y a otras resoluciones y velocidades grabación 1080 a 30 sólo puede grabar a esta velocidad vamos a panear y vamos a caminar un poquitín se ve bastante saturado el balance de blancos no sé si hay zoom no hay zoom no hay zoom y tampoco pues me imagino que habrá balance de blancos autoenfoque no está todo a foco caminamos un poco y vemos que tiembla un poquitín la imagen o por lo menos eso me parece a mí de acuerdo pues vamos a probar a 1080 a 60 y creo que puede valer de acuerdo vamos a probar a 1080 60 grabación 1080 60 vamos a ver qué tal ajusta los blancos caminamos vamos a ver qué tal así de un poco de mejor estabilización aunque tampoco creo que la sea la mejor vamos a caminar un poco y vamos a hacer prueba de autoenfoque muy bien probamos de nuevo y vamos a hacer ahora también prueba de zoom se ve bastante decente dentro de lo que cabe luego lo veré en el ordenador a ver si vamos a hacer prueba de zoom nos fijamos en las placas como siempre tiramos y lo veo mejor estabilizado que 1080 si puede ser a 30 bueno pues vamos a probar 4k a 30 y a 60 de acuerdo pues vamos ahora a 4k a 30 vamos a caminar un poquitín a ver qué tal la estabilización vamos a pasar por aquí y se ve bastante bien vamos a panear y vamos a ver qué tal adapta el balance de blancos bastante bien vamos a entrar por aquí y vamos a hacer prueba de autoenfoque que lo hace muy bien la verdad ahora ha hecho algo raro vuelve a enfocar parece que lo hagan varios pasos vale muy bien vamos a hacer pausa y prueba de zoom de acuerdo pues prueba de zoom muy bien y me imagino que tendremos un zoom por 8 y se ve bastante estabilizado muy bien pues vamos a probar a 4k a 60 muy bien 4k a 60 vamos a ver qué tal adaptan los blancos bastante bien vale vamos a caminar un poquitín por aquí veo bastante buena estabilización entre lo que cabe y ahora veremos qué tal en el ordenador vamos a entrar aquí paneo y autoenfoque muy bien y lo hace muy bien lo hace muy bien en todas las velocidades vamos a probar ahora también prueba de zoom vamos a caminar un poco más por aquí y y vamos a fijarnos como siempre en las placas de acuerdo muy bien y bastante bien estabilizado y bastante bueno eh vamos a probar por la noche a ver qué tal grabación 1080-30 vamos a caminar un poco rápido he visto que la estabilización es bastante mejor de lo que parece en cámara vamos a ver vamos a panear de acuerdo volvemos y vamos a pausar y vamos a entrar ahí en el parque y vamos a hacer algunas pruebas más ya no damos grabación vamos a entrar a ver qué tal adapta el balance de blancos y vamos a aprovechar pues ya que estamos y hacemos prueba de zoom prueba de zoom de acuerdo bastante bien muy bien se ve muy bien y vamos a seguir caminando y hacer prueba de autoenfoque vamos a panear un poco por aquí muy bien de acuerdo y creo que podría valer vamos a probar a 1080 a 60 a 4K a 30 y a 60 de acuerdo pues grabación 1080-60 veo que se está un poco más oscuro veo un poco más de oscuridad que a 1080-30 lo que puede ser normal y vamos a entrar al parque a ver qué tal se adapta la luz de acuerdo entramos veo que se adapta bastante bien y vamos a hacer prueba de zoom muy bien muy bien nos dejamos ahí en la autoescuela y perfecto se ve bastante nítido muy bien vamos a caminar un poco para ver estabilidad muy bien vamos a hacer paneo se nota que no coge tanta luz grabando a 60 fotogramas vamos a hacer prueba de autoenfoque de acuerdo de acuerdo muy bien y vamos a probar ya pues a 4K vamos a hacer un recorrido similar de acuerdo 4K 30 veo bastante iluminación otra vez se nota que a 60 pues la iluminación baja un poquitín suele ser habitual en muchos móviles y vamos a entrar al parque a ver qué tal se adapta de acuerdo entramos y prácticamente pues se adapta igual de bien de acuerdo vamos a hacer prueba de zoom muy bien perfecto zoom por 8 y vamos a volver vamos a caminar un poco más y como he visto antes la estabilización era buena no sé por la noche qué tal será vamos a probar autoenfoque pues lo hace de maravilla también paneo ahora sí que veo como un pequeño ralentizamiento no sé si se verá en el vídeo final vamos a probar a 4K 60 4K 60 veo otra vez que la iluminación es un poco más baja no hay por ejemplo esa sobre iluminación que hay como cuando grabamos a 30 fotogramas vamos a caminar y vamos a ver qué tal adapta el balance de blancos otra vez al entrar aquí vamos a probar vamos a girar y veo que muy bien y vamos a hacer prueba de zoom prueba de zoom de acuerdo y esto es lo máximo veo que habrá sobresatura un poco vamos a probar a volver muy bien vamos a hacer paneo parece que haga como unos pequeños tirones no sé si se verá en el resultado final y vamos a hacer prueba de autoenfoque muy bien vamos a probar así muy bien muy bien de acuerdo pues vais a ver ahora unas cuantas fotografías tomadas con esta de móvil que nos vemos en el próximo video ya está en el próximo video ¡Gracias! 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 Pues ahora con el Android Bench vamos a medir el rendimiento de lo que es la memoria interna que es de tipo UFS 2.1 Muy bien, pues como vemos los resultados son muy altos, similares al del Redmi Note 8 Pro, que también tenía una memoria tipo UFS 2.1 y aquí tenéis los demás resultados obtenidos con este smartphone Ahora con el Speedtest voy a medir la velocidad de lo que es la Wi-Fi y la velocidad también del 4G Vamos a ver qué tal tenemos la señal Wi-Fi en subida y en bajada Muy bien, pues el resultado de subida y bajada es este, un resultado que no está nada mal De acuerdo, pues vamos a probar ahora con 4G Muy bien, pues estos son los resultados obtenidos, son más bajos evidentemente que por ejemplo en Wi-Fi En el Geekbench hemos obtenido una puntuación similar en mononúcleo a la del Redmi Note 8, que es de 2.395 y en el Redmi Note 8 era de 2.485 En multinúcleo este gana por bastante, tenemos 8.955 en este caso frente a los 7.571 que nos dio el Redmi Note 8 Pro Pues el resultado de 353.997 puntos que hemos obtenido es superior al de por ejemplo el Redmi Note 8 Pro, que nos dio 285.488 Y por supuesto en las siguientes pruebas este smartphone gana ¿Por qué lo comparo con el Redmi Note 8? Pues sencillo, porque es un smartphone de un rendimiento similar y a día de hoy se pueden encontrar los dos por un precio muy parecido Pues en este caso he medido el rendimiento gráfico con el 3D Mark Podéis ver la prueba de rendimiento en juegos si queréis también en mi otro canal Smartphone Gaming Y la puntuación obtenida es de 4.621 puntos y 4.117 puntos En comparación con el Redmi Note 8 Pro, que la puntuación era de 2.377 puntos y 2.442 puntos De acuerdo, pues conclusiones Sabéis que podéis escuchar este audio también en formato podcast En plataformas como Spreaker, iVox, iTunes y Spotify Podcast Sabéis que tenéis un link en la zona de descripción del vídeo por si lo queréis comprar en Amazon Y así también estaréis colaborando con el canal De acuerdo, pues después de haber visto todo el análisis que le he hecho pormenorizado a este smartphone Voy a pasar a con vuestras preguntas que habéis dejado en el apartado comunidad Sabéis que también tenéis preguntas para el LG G8X que estoy terminando de analizar Y para el Motorola One Action que voy a pasar a analizar ya en breve Y que también podéis ver el desempaquetado de ambos Del LG G8X también voy a hacer un análisis aparte de lo que es la pantalla para que lo veáis mejor Y así formaros una mejor opinión De acuerdo, pues espero que os forméis una opinión bien fundada sobre este smartphone Y yo creo que sí que puede valer para este 2020 Pero ahora os voy a explicar el porqué Es más, creo que más del 2020 puede incluso llegar a durar dos añitos más de este 2020 José Rodríguez pide que haga un análisis pormenorizado Espero que te haya parecido interesante el tema El tema de la batería pues no he visto degradación He estado viendo vídeos de gente que lo analizó cuando salió Y prácticamente he estado probando con aplicaciones Pues que el estado de la salud de la batería esté bien Y en efecto está perfectamente esta batería La duración de la batería no es que sea una maravilla Pero lo voy a comentar luego más a fondo Riolu Trecto pregunta ¿Vale la pena por 200€ en condiciones de usado? ¿Qué tanto se degrada la batería? Por 200€ está bien Incluso creo que se puede encontrar por 250€ nuevo en Amazon aproximadamente Y en eBay pues lo puedes encontrar de segunda mano Pues a un precio incluso inferior El tema de la degradación de la batería Esta batería que yo tengo no se ha degradado para nada Pero como es un teléfono que yo ya compré de segunda mano Pues no puedo decírtelo Pero estoy viendo que la batería está durando lo que duraba de inicio Matías se pregunta ¿Decaimiento de la batería o rendimiento inferior? Pues no El rendimiento por lo que he visto es el mismo que cuando por ejemplo lo has comprado Es decir que en dos años pues la batería si la cuidas bien Eso ya es algo muy relativo Pues te puede durar sin ningún problema Haciendo cargas y descargas completas que es lo más aconsejable Pues te puede durar bastante De acuerdo pues vamos a empezar con lo bueno Lo que he encontrado que es interesante o destacable de este smartphone Y empezamos con la buena calidad de grabación en general por el día Por el día hemos conseguido una grabación con una estabilización bastante buena Tanto sea 1080 a 30 a 4K Y evidentemente pues a 1080 a 60 y a 4K a 60 pues decae Evidentemente puede grabar a 4K a 60 Algo que está muy bien y no hacen muchos smartphones Pero la estabilización ya empeora un poco Pero no es que sea muy exagerado En comparación de otros smartphones lo sigue haciendo bastante bien Una cosa que me ha gustado es que tiene LED de notificaciones Que nos ayudará a poder ver las indicaciones y las notificaciones que nos llegan de diferentes aplicaciones Algo que me ha gustado mucho y es relevante para decir que sí que es bueno en este 2020 Incluso para dar un paso en dos años más Es su buen rendimiento en general Todo ha funcionado perfectamente Y como habéis podido ver en la prueba de juegos Si no os dejo el enlace aquí podéis verla en mi otro canal Smartphone Gaming Prácticamente todos los juegos han rendido a la perfección sin ningún problema Otra cosa que me ha gustado y que es para el precio que se puede encontrar a día de hoy Es las cámaras Tanto en fotografía como en grabación de vídeos Son buenas para el rango de precio que nos podemos encontrar este smartphone Tanto nuevo como de segunda mano Como he dicho antes en grabación la estabilización es buena Tanto a 30 fotogramas, 1080 a 4K Y a 60, 1080 a 4K Incluso lo hace bastante bien en comparación de otros terminales Otra cosa muy buena y que por ejemplo el LG G8X aún no tiene Es que ya viene con Android 10 y MIUI 11 Algo que nos hará que estemos actualizados a la última La velocidad de carga es muy rápida Algo que me ha gustado mucho Luego comentaré que tiempos me ha dado Pero eso también hace que la batería no sea una de las más grandes Y no tenga una capacidad bestial De acuerdo pues ya os he comentado lo más destacable de este smartphone Ya con eso para mí sería suficiente para decir que es un smartphone Que puede ser interesante en este año Incluso dos años más sin ningún problema Y ahora os voy a comentar lo que menos me ha gustado de él Algo que no me ha gustado es que la pantalla se ve demasiado saturada Los colores son muy fuertes y es algo que no es nada agradable Y ni es nada real Existe un modo de calibración pero sabemos que el modo de calibración de Xiaomi es una auténtica basura Sea tanto en pantallas IPS como OLED Como he mostrado antes las notificaciones no se ven bien en lo que es la parte de arriba Porque las tapa el notch Tenemos que desactivar el notch Existe una opción pero tampoco sería lo más interesante Ya que perdemos un trozo de pantalla Por suerte tenemos el dedo de notificaciones que nos avisará de que existen Algo que no me ha gustado aunque tenemos 128 GB de almacenamiento que es bastante Es que no podemos poner una micro SD Que eso no nos ayudaría a tener más almacenamiento Pero con los 128 no es algo alarmante aún a día de hoy Algo que no me gusta nada y no me gusta nada en ningún smartphone Es que no tenga el jack de 3.5 para auriculares Para poner los auriculares que a ti te dé la gana Eso sí, nos trae por suerte un accesorio Hablando del audio, el sonido del altavoz es muy chillón y muy estridente Aunque es muy alto no representa un sonido nada agradable Y tampoco es estéreo Otra cosa que no me gusta es que no lleva radio FM incluida Algo que sí que podría incluir porque algunas marcas lo siguen haciendo Otra cosa que no me gusta es que usando el modo noche Hace ese efecto acuarela que hace las fotos que sean muy falseadas Vale que coge bastante luz pero realmente lo deja como unos tonos pastelosos Que lo hace muy irreal Esto se puede solucionar instalando Gcam que mejora bastante Otra cosa que no me ha gustado es la colocación de los botones de volumen Los tiene en la misma parte y quedan a una altura muy alta Como por ejemplo sucede en este smartphone también El Motorola One Action Que preferiría que los tuviese en el lado contrario El Always On Display, ese menú que te da información de la hora, de las notificaciones, etc. Gasta bastante batería Hemos hablado que la estabilización por el día en el vídeo ha sido bastante Pero por la noche pues esto ya cambia bastante Sobre todo cuando grabamos a 4K a 1030 y a 1080 a 30 Que sí que utiliza estabilización Pues hace como un efecto en las luces Como si fueses un poco borracho No pasa a 1080 a 60 y a 4K a 60 Pero ves que la estabilización se mueve más Pero no tenemos ese efecto tan feo Entonces si tuviésemos un poco más de buen pulso O utilizamos un gimbal Utilizando esta velocidad Obtendríamos una mejor estabilización Otra cosa que no soporta son micrófonos externos Como por ejemplo este Roadwood que estoy utilizando Algo que nos ayudaría a que el sonido fuese bastante mejor Aunque como habéis visto en la grabación El sonido no es malo del todo Otra cosa que no me ha usado es la duración de la batería No es que sea nada alarmante Pero se queda bastante corto En comparación de otras marcas y otros modelos Utilizando el Always On Display Me ha dado una duración de unas 5 horas y 20 Aproximadamente Luego no ha habido días que me ha durado unas 5 horas 45 Aproximadamente Pero no han llegado a las 6 Quitando el Always On Display La cosa ha mejorado y bastante He tenido un máximo de 6 horas 20 Pero se ha mantenido unas 6 horas aproximadamente Si no eres un usuario muy fuerte Pues te puede llegar al día sin mucho problema Pero como seas persona que vayas a jugar mucho O vayas a hacer mucho vídeo Pues la batería o te va a llegar muy justita al día O vas a tener que cargarlo antes Como he mencionado antes La velocidad de carga Dichoso mosquito Como decía antes La velocidad de carga ha sido muy buena Lo he probado con el cargador del LG G8X que venía Porque en mi caja venía un cargador de iPhone Algo Que es desaconsejable por completo Porque dura una eternidad la carga Es la siguiente De un 0% en media hora Ha cargado un 51% Muy bien Al llegar al 50% ha tardado 28 minutos Y en una hora nos ha cargado un 87% Al llegar a estar lleno Ha tardado una hora y 25 Y en conclusión Pues si Es un smartphone que a día de hoy Es más que suficiente Rinde perfectamente No te va a dar ningún problema Aún te va a dar un tiempo de actualizaciones Las cámaras son bastante buenas Para el rango de precio en que nos encontramos Y el rendimiento en juegos Pues es muy bueno Yo sí que lo recomendaría A no ser que pase de 250 euros Que sería el tope máximo Que yo pondría Comprándolo nuevo Y estoy diciendo que Por ejemplo Encontrándolo de segunda mano En Ebay En muy buenas condiciones Incluso con caja Pues está en unos 150-180 euros Un precio muy recomendable Para un gama alta De acuerdo pues Espero que te haya parecido interesante Si me ha dejado algo No olvides preguntarlo En la zona de comentarios Y te lo responderé Lo más pronto posible Y si te ha gustado el vídeo Evidentemente No olvides dejarme un me gusta Te lo agradeceré mucho Eso hará que el vídeo Se posicione muy bien No olvides suscribirte al canal Y activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones Aunque muchas veces No sirva para mucho Pues te ayudará A que puedas ver Lo que haga posteriormente Con el LG G8X Con el Motorola One Action Y todos los smartphones Y productos Que vaya a realizar En un futuro De acuerdo Si lo compartes con tus amigos Y redes sociales Pues te lo agradeceré Muchas gracias Yo soy Carles de Geeks Televisión Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludo